Se formó la rumba La rumba caliente es mejor que el box Mira que se rompen ya de uso las maracas Y el de los timbales ya se quiere alborotar Se divierte así el francés y también el alemán Y se alegra el irlandés y hasta el musulmán Si lo baila un inglés se le mete el alboroto Pueda que se vuelva loco hasta un japonés Ay, mi querida, ven Ay, mi querida, tengo una rumbita Pa' que tú la bailes como bailo yo Muchacha bonita, mi linda cachita La rumba caliente es mejor que el box Mira que se rompen ya de uso las maracas Y el de los timbales ya se quiere alborotar Se divierte así el francés y también el alemán Y lo baila el irlandés y hasta el musulmán Si lo baila un inglés se le mete el alboroto Pueda que se vuelva loco hasta un japonés A mí me llaman el negrito del batey Porque el trabajo para mí es un enemigo El trabajar yo se lo dejo solo al güey Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mí me gusta el merengue apalpichao Como una negra reglechera y buena moza A mí me gusta bailar de medio lao Bailar medio apretao Como una negra bien sabrosa Y di tú si no es verdad Merengue mucho mejor Porque eso de trabajar A mí me causa dolor Y di tú si no es verdad Merengue mucho mejor Porque eso de trabajar A mí me causa dolor Ey, yo canto sabroso En Colombia entera Por eso yo gozo Con mi gente buena Yo canto sabroso En Colombia entera Por eso yo gozo con mi gente buena